Skoda está organizando el evento 4x4 Winter Experience en el centro de Suecia. La gama al completo de modelos Skoda con tracción total, incluyendo la serie en jack y v totalmente eléctrica, se presentará en el reino de los casi 100.000 lagos, que cuenta con una industria bien desarrollada y un sector energético sostenible líder en el mundo. Los participantes podrán disfrutar de rutas panorámicas por la naturaleza virgen y de emocionantes actividades centradas en la conducción de los coches de un lago helado. La 4x4 Winter Experience ofrecerá pruebas de conducción de toda la gama de modelos Skoda de tracción total con vehículos de las series Octavia, Karok, Kodiak y Super, así como las versiones 80X y RS del NJAC iV y del NJAC Coupé iV totalmente eléctricos. El lago helado contará con actividades exclusivas, ejercicios de frenado, slalom, circuito de maniobras y cursos de derrape. Gracias a la involucración de Skoda Motorsport, los participantes tendrán incluso la oportunidad de experimentar qué se vive al ser copiloto en su nuevo modelo del Fabia RS Rally 2. Los participantes podrán disfrutar de rutas con reputados pilotos como Andreas Mikkelsen y Emil Lindholm. Como punto culminante del evento, Skoda tiene la intención de batir el récord de derrape continuo más largo sobre hielo y también de establecer un nuevo récord de derrape continuo más largo sobre hielo en un vehículo eléctrico con el recién presentado NJAC RS iV. Tanto Skoda Motorsport como los equipos de Skoda que trabajan en el desarrollo técnico de vehículos de producción acuden regularmente a Suecia para probar sus coches, incluso en la fase de prototipo. No obstante, el resto de países escandinavos no se quedan al margen. El último evento similar, centrado en la gama de modelos de tracción total disponibles en ese momento, se celebró en Finlandia en 2018. Ha llegado el momento de invitar a los interesados a otra ronda de pruebas de conducción.